En los últimos años hemos navegado a través de la incertidumbre, sin saber qué pasaría después, sin saber cuál sería el próximo evento que nos sorprendería. Pero incluso a través de esta incertidumbre, siempre hemos creído en una cosa, que hay un lado bueno de la historia y que es nuestro deber estar ahí siempre. Hacer del mundo un lugar mejor y mejorar la vida de las personas. Aprovechar el poder de nuestro equipo para crear soluciones de madera innovadoras y sostenibles. Hacer que las personas se sientan cálidas, bienvenidas y cómodas. Porque ese es el ADN de Sonae Arauco. Para que la luz de una vida mejor y de un planeta duradero nunca deje de brillar.